Hola amigos, bienvenidos una vez más a este de tu canal y cómo hacer. Hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de iPhone, el cual será cómo hacer que tu iPhone cargue más rápido. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. Primero, es muy importante entender cómo funciona la carga de la batería de tu iPhone. La velocidad de carga de tu iPhone puede verse afectada por varios factores, incluyendo el tipo de cargador que estés utilizando, la salud de la batería de tu iPhone y la forma en que estés utilizando tu dispositivo mientras está cargando. A lo largo de este video, exploraremos en detalle cómo puedes hacer que tu iPhone cargue más rápido, desde la elección del cargador correcto hasta la optimización de la configuración de tu iPhone. Te guiaremos a través de los pasos que puedes seguir para minimizar el tiempo de carga y maximizar el tiempo de uso de tu iPhone. Te dejaremos aquí algunos de los pasos que puedes hacer para que tu iPhone cargue más rápido. Lo primero es que no todos los cargadores son iguales. Apple proporciona diferentes cargadores con diferentes capacidades, que son las medidas en vatios, y un cargador de mayor potencia puede cargar tu iPhone más rápido. También el modo de avión, pues desactiva las conexiones inalámbricas de tu iPhone, lo que puede ayudar a reducir el uso de la batería y permitir que tu iPhone se cargue más rápido. Puedes activar el modo de avión desde el centro de control o desde la configuración y luego modo avión. Evita también usar tu iPhone mientras se carga, ya que usarlo mientras estás cargando el teléfono puede hacer que la batería se sobrecaliente, lo que puede ralentizar la velocidad de carga. Si puedes, evita usar tu iPhone mientras se carga para permitir que se cargue un poco más rápido. También quita la funda del iPhone, ya que algunas fundas pueden hacer que el iPhone se caliente demasiado, lo que hace que se ralentice la carga. Si notas que tu iPhone se calienta mucho mientras se carga, prueba entonces a quitar la funda. Mantén tu iPhone a una temperatura óptima, ya que las baterías de los iPhone funcionan mejor a una temperatura ambiente entre 0 y 35 grados Celsius. Evita también cargar tu iPhone si está demasiado caliente o demasiado frío. Actualiza tu iPhone y asegúrate de que tu iPhone esté con la última versión de iOS, ya que algunas actualizaciones pueden incluir mejoras que pueden ayudar a tu iPhone a cargarse más rápido. Pero, restablece también la configuración si es que has probado todo lo que te hemos dicho y tu iPhone todavía se carga lentamente, entonces debes restablecer todas las configuraciones. Para ello, ve a configuración, luego en general, en restablecer y en restablecer todas las configuraciones. Ten en cuenta que esto restablecerá todos los datos del teléfono, bien sean el brillo de la pantalla, sonidos, etc. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y si este fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.